La manteca es parte del ingrediente que lleva la crema de café. No me pregunte cómo se introduza, estoy inventando cosas. Realizar una almíbar espesa, ahora sí. Colocar yemas batidas, agregar la gelatina hidratada y disuelta. ¿Cuándo le van a poner la manteca? ¿La manteca a la crema? Sí. ¿A lo último? O sea, ¿vas a batir los huevos con el azúcar primero? Es que no sé si van batidos, porque es una crema, es como si fuera un curdo. Chiquilines, la crema, cocinamos las yemas, ¿no? No tenemos idea. O sea, la manteca al final derretida. Para mí, ¿qué? No, derretida no, en cubitos, pomada. Porque lo cocinás todo, hay que cocinarla la crema. Es que para mí, sí, obvio. Lleva huevos. Dale. Si entregás huevos crudos, salmonezla al curado. Esto es para el almíbar.